hola amigos de youtube y bienvenidos sean todos a este vídeo super ultra mega especial saben por qué porque si ustedes se han fijado en el título del vídeo si aparte de dar la bienvenida al 2018 vamos a comenzar de manera de inmediata enero el mes de aniversario de nvc televisión chile llegó mi mes favorito porque como ustedes saben mi canal este mes va a cumplir nueve años estamos ya a sólo un año de cumplir la primera década o sea a los 10 años así que entramos ya en la cuenta regresiva para el décimo aniversario que será el próximo 2019 y queremos seguir haciendo juntos con la gente de youtube principalmente por haber compartido nuestros vídeos en cada uno de los rincones de las redes sociales y también a la gente que nos ha aportado los proyectos realizados por nuestro canal también se le damos las gracias y en esta ocasión para darnos el vamos oficial a este mes de aniversario le vamos a compartir con ustedes esta este vídeo institucional de sólo 30 segundos para darles ese gran toque de fiesta y de celebración por conmemorar juntos estos nueve años de nvc televisión chile y que además en la parte final tendrá una animación que marcará un antes y un después de este canal esta animación que va en la parte final del vídeo va a ser realizado por after effects así que va a ser una tremendísima celebración que nvc está preparado especialmente para ustedes y por darnos las gracias por construir juntos los nueve años de este canal así que vamos con ese vídeo y para mí le claro inaugurado el mes de aniversario de nvc televisión chile año 2018 comenzamos y y